¿Cómo convertir un decimal a porcentaje? Bien, primero colocamos a ese número, 0.452 acá, ¿verdad? Bien, para convertir a porcentaje solamente trasladamos el decimal dos unidades a la derecha, así, 1 y 2. Aquí aparece. Y como acá en el cero ya no hay ningún decimal por acá, los ceros a este lado no valen nada. Y listo, solamente le colocamos el símbolo de porcentaje, así que, 0.452 en decimales, en porcentaje sería 45.2%.